Parte de un paso peatonal se desplomó en una de las vías más transitadas del norte de Guayaquil. Berlín Ochoa nos informa que la pesada estructura colapsó tras un accidente de tránsito. A continuación les presentamos el video del momento en que cae la estructura. Este es el momento en que un trailer impacta este enorme paso peatonal. La mitad de la estructura se desplomó. La gente sale despavorida y los carros logran frenar a raya. Minutos antes se observa a varios peatones caminar sobre el paso, pero logran pasar antes del accidente. Este paso peatonal está en la avenida Narcisa de Jesús que conecta a la parroquia Pascuales con la terminal terrestre de Guayaquil en el norte de la urbe. Las personas dicen que el hecho ocurrió cerca de las 7 de la mañana cuando pensaron lo peor. Si yo estaba allá dentro de la ciudad y parecía terremoto lo que cayó el puente. Porque ahí hay un paradero de bus, ahí hay un paradero de bus. No había nada en ese momento. Y los carros se detuvieron porque ya venían viendo que se iba a ir alzando y le venían pitando. Si no, había habido carros de abajo aplastados. Según las autoridades de tránsito, el trailer de aproximadamente 12 metros de alto iba a exceso de velocidad y llevaba el balde elevado. Esta parte impactó con el paso peatonal, ocasionando su colapso. El balde se volcó, tiene llantas lisas y el cabezal fue a parar varios metros más allá. El conductor huyó, pero hay otras irregularidades. ¿El carro está registrado? No está registrado en la base de datos nuestra, no consta registrado. El vehículo va a ser retenido y aquí también tendrá que responder la empresa, porque ese vehículo pertenece a una empresa JB Construcciones y tendrá que responder. ¿Forme de herido? No, no hay ningún herido. En la zona del accidente hay un establecimiento educativo y varias urbanizaciones. Maquinaria Municipal comenzó a desmontar la pesada estructura que reposa sobre cinco carriles de la vía. Van a venir grúas con el fin de que, con estas grúas que tienen esta capacidad de peso para alzar estas estructuras, pasarelas y llevarlas a un costado de vía. Estamos haciendo los trámites para el día de hoy hacer esa rehabilitación. Esta es una de las vías más transitadas de Guayaquil. Por aquí circulan un promedio de 4.000 vehículos por hora. No solo carros livianos, también buses interprovinciales, urbanos y transporte pesado. El colapso del paso ocasionó caos vehicular, kilómetros de carros y personas que debían caminar para poder llegar a sus destinos. De aquí más o menos caminar hasta Vergeles, que será a pie unos 40 minutos, una hora. Hasta que la estructura sea levantada, se habilitó carriles alternos. Según las autoridades, la otra parte del paso peatonal está estable.